Vamos a utilizar el algoritmo de la multiplicación multiplicando estos dos números reales con cifras decimales. Escribimos un número encima del otro y multiplicamos de derecha a izquierda cada una de las cifras. 2 por 8, 16, llevo 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 5, 10, 0 y llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 7, 14. Ahora multiplicamos todas las cifras por el 5. 5 por 8, 40, la escribimos. Una casilla a la izquierda, llevamos 4. 5 por 4, 20 y 4, 24. Llevo 2. 5 por 5, 25 y 2, 27. Llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Llevo 1. 5 por 7, 35 y 1, 36. Multiplicamos por 3, por 8, 24. Corremos una casilla a la izquierda. Llevo 2. 3 por 4, 12 y 2, 14. Llevo 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. Llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 7, 3 por 7, 21. Aplicamos el algoritmo de la suma. Sumamos cada una de las columnas. 2 por 6, 6, 9. 4 y 4, 8. 5 y 2, 7, 12. Y 4, 16. Llevo 1. Y 4, 5. Y 2, 7. Y 6, 13. Llevo 1. 1 más 1, 2 más 6, 8 más 7, 15. Llevo 1, 5, 2. Contamos el número de cifras decimales. 1, 2, 3, 4. Allí vamos a ubicar la coma contando de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Las unidades de 1.000. Y el resultado es 2,553,6896 diezmilésimas.